¡Hala, hala! ¡Venla! ¡Que te pierdes! Cuernos, los cuernos de la cabo. ¿Cuernos? Cuernos. Cuernos. Los cuernos, las orejas, el morro, los ojos... ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Esta, esta! ¡Mira la de Chupachú! ¡Esta es! Vas buscando tú, ¿eh? Vas buscando el Chupachú. ¿Te has creído tú? ¡Nada! ¡No tengo nada!